Anoche la luna brillaba, desde aquí se veía enorme. Bueno, es erótico. Pero tengo algo más gigantesco, espero que te conforme. Bueno, es erótico. Es erótico. No se confunda, mi amigo, no va por ahí la cosa. Ella es poeta de calle, de asfalto, vereda y baldosa. En el barrio me tienen junada, soy la que alegría derrocha. La risible, la graciosa, la que le dicen la pechocha. Cuando habla de algo grande, se refiere a algo rullo. Es adusta y obstinada y le gusta hacer barullo. Y ahora te muestro mi mundo para que te entretengas un buen rato, que te lleves todas las risas de la puta ama del relato. Muy bueno. Está muy bueno. ¿Qué opina Silvio? ¿Qué opina Silvio de nuestro... No, no, está muy bien. Bien, bien, bien. Mientras no sea lenguaje inclusivo, no hay problema. Obvio, obvio. No te gusta el lenguaje. No, no me gusta. No. Está bien, pero va. Que no podría ser un poema diciendo todes. Está bien, no lo uses. Para, está perfecto. ¿Cómo vas a hacer un poema diciendo todes? O con una X, no puede ser. Hay algo que para mí es importante que hoy lo hagamos con Diego cuando arrancamos el programa. Uno tiende a creer que cuando algunos ganan derechos, otros los pierden. Y los derechos se ganan y no se pierden otros. Entonces creo que hay una juventud, hay una generación que hoy necesita, que necesitaba otro lenguaje. Yo, como adulta, la respeto. A mí también me cuesta un montón. A mí me cuesta dos montones. Bueno. Y está bien que sea así. Digo, no, no. Dejemos que los pibes hagan lo que quieran y nosotros hacemos lo que queremos. Yo no lo censuro. No, 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 no. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ojalá fuera de gobernar la ciudad. Es lo más importante. Claro, eso es lo importante. No censurar. Porque vos que has sido siempre un... Realmente has apoyado mucho a la juventud. Totalmente. Durante años y les has dado el espacio y los has ayudado a valorarse. Me parece que sos un tipo que respeta. Más allá de que vos no estés de acuerdo. Uno puede no estar de acuerdo y no está. No, no, no. Lo acepto todo. Eso está bueno. Estábamos hablando recién en el corte de una cosa importante. ¿Estás escribiendo tu biografía? Estoy haciendo mi biografía. Agárrense de las manos. ¡Opa! ¡Cirvio! ¡Contá todo! ¡Contá todo! ¿Vas a contar todo? Voy a contar absolutamente todo. Va a ser una biografía a corazón abierto. Todos con la mano en la pared. Llegó Silvito. ¡Dá nombre, Silvio! ¿Vas a contar tus épocas complejas también? Sí, sí, totalmente. ¿Tus relaciones difíciles? Totalmente. Absolutamente todo. O sea que van a estar en el libro, van a estar Silvia. Además no voy a mentir en nada. No, yo no acostumbro a mentir. Tú... Va a ser todo absolutamente verdad. La gente te quiere y te bancó siempre. Y cuando... Gracias a Dios, sí. ¿Vas a contar tu experiencia en la cárcel? Que no fue tan mala, ¿no? Como que... No, y fue una experiencia más debida. Fue una experiencia debida. No se lo aconsejo a nadie, por supuesto. No, no, claro que no. Pero te quiero decir, fuiste querido, fuiste bancado adentro, ¿no? Respetado. Respetado. Sí, sí. Porque claro que no es una experiencia querida. Pero viste como Moria. Atención, atención. Era toda la gente que estaba allá próxima a salir, ¿eh? Claro. ¿Cuánto tiempo? Y había algunos que salían por un tiempo y se mandaban alguna cosita por la calle. No sé, de repente los paraban y tenían siete televisores. Era un auto, viste. Y otra vez... Hay mucho, es así el libro. Ese capítulo va a ser grande. De eso no voy a hablar mucho. No, ya viene. Pero de las otras cosas, eso voy a comentar simplemente lo que todo el mundo sabe. Pero vos sos un resiliente. Vos sos un tipo que has sabido atravesar tus tempestades con hidalguía. ¿No es cierto? Siempre fuiste un caballero. Para mí lo pasado está pasado, punto. Claro, obvio. Lo pasado pisado, otra cosa. Pero uno es parte, quiero decir, obviamente todos hemos aprendido mucho. Uno comete errores o no, o te pasan cosas. No, de los errores se aprende, por supuesto. Totalmente. Y de los horrores mucho más todavía. Totalmente. Los míos fueron horrores algunos. Y bueno, pero es parte de nuestro ADN y eso también te ayuda a crecer como persona y te ayuda a no cometer los mismos errores. En cuanto a los problemas que vos haces referencia seguramente con distintas muchachas. Sí. Yo no las acuso. De repente, quise yo hablar. Debe haber una gran parte de culpa mía también. Ojo, eh. No voy a salir diciendo esto, está, está. No, 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 no. No. Voy a contar las cosas como fueron. Claro. Y si alguna responsabilidad me cabe, que seguramente me cabe a bastante responsabilidad, la asumo. Y vos con la mamá de tu hijo ya no tenés relación. No hace mucho tiempo. No hablás, ni siquiera hablás. No, no, no sé tampoco dónde está, no, no, no tengo idea. No. O sea, pudiste como cortar esos lazos. No, no, ojo, sin odio, sin rencor, es absolutamente, de verdad, es absolutamente sin ningún tipo de odio ni rencor. Pero tengo memoria. Claro. Es decir, yo, yo voy a parar al alcance de voto por ella. Claro, claro. No por la otra. Claro, claro, claro. La que me manda eso, lo voy a contar todo en mi biografía. O nos contaba recién. Sí. Sigue yendo a hacer fiestas, quince, haces de todo, porque hay algo que te tiene vigente. Siempre estuviste vigente, Silvio. Gracias a Dios, sí. Siempre estuviste vigente. Y la gente me recibe, la gente sabe la que tengo, seguramente. Además, hoy en día es muy fácil, ¿no? Apretás los botoncitos. No importa, pero vos tenés algo que has atravesado generaciones. Pero me reciben como si fuera uno más. No, es que la cantidad de muletillas, uno dice un programa hecho con amor, no importa una quebrada, digo, son parte realmente de la cultura nacional argentina. Nosotros seguimos haciendo, cuando nos juntamos, domingo. Claro. ¿No te acordás una palabra? Domingo. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Todas las frases. Sí. Nos encontramos en la puerta del colegio, los que no pudieron venir, todas las cosas, digo, los chicos, todas. O sea, realmente has atravesado muchas generaciones y se te recuerda con mucho cariño y la gente te banca. Bueno, les hago un jueguito, múltiplo. A ver, dale. Empezá, empezá, seguí, empezá. ¿Múltiplo qué? Vos y vos. Yo tenía que ponerme ahí, pero... Nadie terminó el secundario. Silvio. No, Silvio, no, 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 no. Ay, no, dale, dale. Los números terminados en tres, escuchen bien, los números, en plena de múltiplos, los números terminados en tres y los múltiplos de tres se sufren por Florencia y comenzás vos ya. Nueve. Florencia. ¿Eh? No entendí el juego. Múltiplo de tres. Tres por tres, nueve. Primero es tres. No, se empieza por el número uno. Uno. Uno, dos, Florencia. Florencia. Ahora, va. Empezamos de nuevo. Empezaste mal vos. Yo no entendía. Entonces, para que sea más claro, primero, numerarse, a ver. Uno. Dos. Florencia. Cuatro. Bien, lindo juego, ¿le gustó? Cinco. Florencia. Los números terminados en tres y los múltiplos de tres se sufren por Florencia y comenzás vos con el número dos. Dos. Florencia. Cuatro. Cinco. Florencia. Siete. Ocho. Florencia. Di nueve. ¡Florencia! Te voy a regalar una roba anandota para que te borre, para que te borre. Te voy a regalar. Qué genio. Ay, Dios mío. Te voy a dar un abrazo. Te voy a dar un abrazo porque sos un genio. Gracias, señor. Gracias. Genio. Gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Qué cuerpito chiquitito que te lo he hecho. Soy chiquita. Gracias. Soy chiquita. Como Susana. Como sus hijos. Sí, Susana. Susana, gracias.